La calle Rubén Darío de San Salvador fue el lugar más indicado para mostrar la belleza y la historia que poseen estos vehículos. Muy bonito, carros bien clásicos, de veras de que remonta uno, bueno, tengo 54 años a la niñez, que miraba todavía alguno de esos vehículos y realmente están bien, bien cuidados realmente. Más de 35 autos fueron exhibidos en esta zona del centro capitalino. Según Julio, es muy difícil mantenerlos en buenas condiciones. Básicamente es una pasión porque, digamos, uno lo compra en deteriorado, posteriormente va, o sea, la ventaja es tratar de comprarlo lo más entero posible, ¿verdad? Y luego de eso, pues se van haciendo las partes. La ventaja de estos vehículos es que no llevan mayor parte y la mayoría se hacen en los talleres de torno. Con esta actividad, la comuna capitalina busca promover el turismo y hacer que los ciudadanos se motiven a conocer toda la historia que esconde este lugar. Tenemos otra actividad más acá en el centro histórico, parte de la estrategia de poder dinamizar toda esta zona recuperada por la fase 2 del centro de San Salvador. Pues en este caso, el Cibartour, que son tours guiados en el centro histórico, hoy acompañado con una exhibición de carros clásicos, carros de verdad clásicos de los años 30 para arriba. Tenemos muchos ejemplares que, pues, la gente no sabía ni que existían aquí en el país. Quienes llegaron al centro histórico pudieron vivir un momento de sana recreación y observar estos vehículos, que en la actualidad son catalogados como verdaderos tesoros. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.